Televidentes y seguidores de CNS Valle de Upar, hoy es jueves 14 de enero y luciendo una prenda de Ricardo Rojas Osorio, les presento una nueva edición del clip informativo. El departamento del Cesar recibe hoy la visita del presidente de la república, Iván Duque. El mandatario de los colombianos hará un recorrido de sur a norte, comenzando por el municipio de Aguachica, donde hará entrega de una institución educativa que beneficia a 200 niños. También llegará al municipio de La Paz y en Valle de Upar hará entrega de 200 motocicletas a la Policía Nacional. Al final de la jornada sancionará la ley de vivienda que beneficia a las gentes que habitan en la zona rural. Y también el presidente de la república hará entrega de las llaves a 320 familias que habitarán el complejo habitacional Mirador del Valle. En plena pandemia por el COVID-19, una fiesta carnavalera fue organizada en el corregimiento del Alto de la Vuelta al norte de Valle de Upar, violando de esta manera las restricciones existentes que hay en el municipio para evitar la propagación del coronavirus. Hago un llamado a las autoridades, al señor alcalde, para que nos colaboren, hagan el acompañamiento con la fuerza pública y que hagamos patrullaje ya a tipo 10 o 11 de la noche o una de la madrugada, porque están interrumpiendo la tranquilidad y más ahora en esta época de pandemia. Los hermanos Miguel y Adelmo Gutiérrez Nieves fallecieron por COVID-19. Los familiares aseguran que pese a que tomaron las medidas de bioseguridad no pudieron evitar el contagio. ¿Cómo me encuentro? Muy dolido, como se encuentra toda persona que pierde a dos miembros de su familia, en este caso dos hermanos, a Miguel y a Adelmo, y los pierdo como consecuencia de la pandemia, contagio de COVID-19. En el campo del 12 de octubre, en Villa Arcadia, están haciendo torneos piratas donde ocurren 200, 300 personas y el contagio va aumentando. ¿A dónde está la gobernabilidad? ¿A dónde está el control que están haciendo las autoridades? La concejal de Valledupar, Mariam Mubdi, radicó un proyecto de acuerdo que busca dictar los lineamientos para la política pública de protección y bienestar animal. Dictando todos los lineamientos a llevar a cabo por cada una de las sectoriales de la administración municipal para lograr de verdad los objetivos que busca ese centro de bienestar animal, que es la protección de los animales, valga la redundancia. Ayer se llevó a cabo una mesa de trabajo preparatoria para la organización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, realizada por el Ministerio de Deporte, Gobernación del Cesar, Alcaldía de Valledupar, Alcaldía de Chimichagua y Congresistas del Departamento. Posteriormente recorrieron las instalaciones del campus deportivo donde serán construidos el complejo acuático y un coliseo de gimnasia multimodal donde se desarrollarán las competencias en marco de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Por su parte, el ministro Ernesto Lucena manifestó que será una inversión por el orden de los 40 mil millones de pesos la que hará el Ministerio del Deporte en el campus deportivo de la Universidad Popular del Cesar. Sí, más allá del legado en infraestructura, que es obvio que va a quedar para la ciudad, para la región, es el tejido social el que se mejora, es poner a los niños a verse en un futuro mejor, a los atletas a trabajar con ese orgullo por llegar a una selección Colombia. La cirugía de hombro a la que fue sometido el cantante vallenato Poncho Zuleta en la ciudad de Barranquilla fue todo un éxito. Así lo dio a conocer el artista mediante su cuenta de Twitter. El pulmón de oro se lesionó el miembro superior tras caerse de un caballo cuando visitaba la finca de su propiedad ubicada en Astrea Cesar. Después, al de ser reportado como desaparecido ayer 13 de enero, fue hallado el cadáver de Fernando Ascanio en el municipio de Pelaya, sur del Cesar. Hasta el momento se desconocen los motivos de su deceso. Un camionero fue atacado a mala por otro transportador en medio de un acto de intolerancia que se registró la mañana de ayer en una arrocera ubicada al sur de Valledupar. La víctima, identificada como José Méndez Rodríguez, recibió varios disparos en el rostro, en la mano. Uno de ellos le voló el dedo del medio. El agresor fue capturado en flagrancia en medio de una rápida reacción de la Policía Nacional. Bueno, lo que yo le estoy diciendo a la autoridad es que al señor agresor lo detuvo ayer y me dice que le van a hacer la detención por importe ilegal de armas. Eso fue lesiones personales, intento de homicidio. A buen ritmo se inició la preparación de la campeona suramericana juvenil de atletismo Natalia Linares, destacada promesa olímpica vallenata que junto a su entrenador Martín Suárez trabaja con el objetivo de hacer realidad su sueño de colgarse el oro en el salto largo del Mundial de Atletismo efectuarse en Nairobi, Kenia, en agosto de 2021. Desde el primero de enero comenzamos con preparación física. Un mes vamos a dedicar a preparación física, entrenamos los siete días de la semana, doble jornada y ya para febrero, de ahí en adelante, vamos a preparar aspectos técnicos, corrección de postura, fuerza, para cuando ya llegue el Mundial, que es a mediados de agosto, ya estemos saltando, estaremos entre el rango de 6.90, 7 metros para hacer un buen registro.